Baila todo el mundo, baila todo el mundo En Cuba, en Puerto Rico, todos bailan sabrosito En Colombia y Panamá, se baila salsa Salsa la madrón, a Venezuela Baila en Cuba, en Cuba, en Cuba Salsa, en Chile, en Cuba, en Cuba Solo salta, que bailes tú Para mi me gusta, que baila salsa No me caj лес, no me abrajas Y Rac a la música, mueme, un fundamentally Para lo que vea su cine Si, me quiero, pues sigue el ritmo En Cuba, en prosecutor Hora y mi música, muere, mi vida Llega enormes, y entrelaz meu fon No me quede el ritmo delir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!